Justo en la orilla de la intuición Revientan frente a frente las olas de un adiós Vuelan las cadenas, ya no hay velas Es hora de abrir mi puerta, fijar mi mirada en el alma A ver si en alguna de esas vueltas hay yo la respuesta Y cuando te sientas sola o te acuerdes de mí Podrás regar esas frases con tus lágrimas del corazón Mil quinientas formas para describir Lo que siento dentro al ver tu partida Vuelan las cadenas, ya no hay deudas Es hora de abrir mi puerta, fijar la mirada en el alma A ver si en alguna de estas vueltas hay yo la respuesta Y cuando te sientas sola y te acuerdes de mí Podrás regar estas frases con tus lágrimas del corazón 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 Gracias por ver el video.